Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento Servicios tecnológicos y capacitación profesional Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Buenas tardes amigos de Radio Escucha Les saludo a su amigo Alfredo Moreno Y Lissed Arguelles Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito A través de su estación 102.5 FM Sintonía UTAP La perfecta armonía de tus sentidos Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro será de su interés Pero antes de continuar mi compañera Lissed Arguelles nos hará un resumen del programa anterior El tema del programa anterior estuvo relacionado con el fortalecimiento e impulso de la cultura emprendedora Y con el apoyo a la creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas Conocimos el programa de apoyo a los emprendedores que ofrece el centro de incubación y desarrollo de negocios de esta casa de estudios Y los servicios que ofrece el punto para mover a México de Canacintra Tabasco El tema que hoy abordaremos en este espacio tiene que ver con el programa institucional Dirigido permanentemente a los alumnos y alumnas de esta casa de estudios Y que forma parte de su formación integral Mediante el fortalecimiento de valores que se convertirán en herramientas de desarrollo personal y profesional Y que facilitarán la incursión en el ámbito laboral de nuestros egresados Me refiero al programa institucional de valores y aptitudes, también conocido como PIVA Para platicar del programa institucional de valores y aptitudes PIVA Hoy nos acompaña la licenciada María del Carmen de la Torre Hidalgo Jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles de la UCTAD Bienvenida al programa licenciada María del Carmen Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos Buenas tardes maestra Maestra María del Carmen Platíquenos un poquito acerca de los antecedentes de este programa institucional de valores y actitudes Que la universidad ofrece a nuestros estudiantes Claro que sí, con mucho gusto Bueno, la universidad desde que es su fundación en 1996 Se va viendo la necesidad de ir creando un programa Que vaya fortaleciendo también la parte integral del alumno No únicamente la parte técnica Sino también esta parte del ser que es tan importante para toda persona Al ir conociendo las características de nuestros alumnos Pues se va percibiendo que los jóvenes en aquel momento Pues tenían algunas tareas de carencias afectivas, cuestiones de autoestima, conductas no muy sanas Entonces esto se ve movido y gestado por un grupo de personas Y nace lo que en su primer momento se llamó el programa de mejora continua El programa a lo largo de estos 19 años, ya casi 20, pues ha tenido diferentes nombres Y se ha ido rediseñando de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades En cada momento de nuestra universidad, tomando en cuenta la misión, la visión de la misma Entonces primero fue mejora continua Después nada más programa de valores y actitudes Aproximadamente en 2006, 2007 Ya se le da el nombre de programa integral de valores y actitudes Y posteriormente, y el nombre que mantiene actualmente es Programa institucional de valores y actitudes A lo largo de estos 19 años, pues se han realizado muchísimas actividades Para ir fortaleciendo la parte del ser en todo nuestro alumnado Y que interesante esta parte Porque durante toda la formación que un estudiante recibe Pues a diario nos van diciendo de fomentar los valores Pero no con un programa como tal A como lo hace la universidad Digo, yo fui estudiante de esta casa de estudios Y durante todo el proceso era parte de nuestra formación Este programa, no era una materia que teníamos que cursar Así es, y es un programa del cual todos debemos de sentirnos muy, muy orgullosos Porque cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con egresados Y se les pregunta qué materias fueron las que más dejaron huella en ellos Pues curiosamente, más de un alumno ha dicho que el programa de valores y actitudes Entonces, eso nos hace saber y sentir que estamos en el camino correcto Maestra, actualmente, ¿qué objetivo persigue este programa institucional? Bueno, en este momento, pues, pues, formar profesionistas Con una escala de valores y actitudes coherentes Es decir, que si yo soy un profesionista, pues, debo de conducirme como tal Tener esa congruencia entre lo que pienso, lo que hago y lo que digo Y esto, pues, va a fomentar una formación autónoma de la personalidad Y una marcada atención hacia los cambios continuos en la sociedad Es decir, que me da también la habilidad de irme adaptando a los cambios En los que estamos sometidos como un proceso de vida La vida es movimiento Y necesitamos adaptarnos a esos movimientos o a esos ritmos que la vida nos da Entonces, este programa va encaminado a desarrollar esas habilidades en nuestros alumnos Pero más que nada, la conciencia Porque muchas veces podemos tomar conferencias motivacionales Y esa motivación nos carga la pila por una semana, dos semanas Efectivamente Pero después, ¡uh! Se viene abajo, la rutina nos vuelve a abrazar Y se me olvidó toda la parte motivacional En cambio, el programa habla de una coherencia Y habla de llevarme a la conciencia A darme cuenta que realmente en la medida en que yo vaya marcando mi vida con valores y principios Voy a obtener mayores beneficios Quizás a largo plazo Pero van a ser beneficios bien fundamentados Sin duda alguna, este programa permanente en la formación de nuestros estudiantes Va de alguna manera a apoyarlos para que su desarrollo profesional y personal Pues sea lo más adecuado Lo que comenta es bastante cierto Cuando nosotros tomamos una charla, una plática, una conferencia motivacional Nos cargamos precisamente las pilas En un ratito, en dos días, pues ya se me pasó Pero no es lo mismo que cuando hay un programa permanente Que hay un seguimiento constante por parte de... Hacia el alumno Entonces, va a dar mayores resultados Maestra, ¿y estos programas de valores es desde el primer semestre hasta el último o cómo se maneja? Lo llevan de primero a quinto cuatrimestre Porque ya en el sexto ya llevan su estadía Entonces llevan cinco programas de piba Cada piba pues tiene una razón de ser Este, no es así como en desorden Sino que va marcando la pauta de esta formación integral en el alumno, ¿no? Entonces podemos empezar en primer cuatrimestre con lo que es el proyecto de vida Y cerramos en quinto cuatrimestre con lo que es la formación para ya su vida profesional Les hablamos desde para qué es lo que es el trabajo Lo que es una entrevista laboral Cómo elaborar su currículum Qué conductas, qué valores necesito tener ya instalados para ser un profesionista con éxito Este programa es de manera presencial Ha tenido diferentes momentos, como mencionaba Primero es presencial, dos horas a la semana Posteriormente viene una etapa ya con la cuestión de la tecnología Y se vuelve virtual Estuvo más o menos dos, tres años virtual Regresa a su etapa presencial Porque sabemos que los valores necesitan palparse Nuestros maestros del programa de valores y actitudes que hacen una gran labor Pues llevan a los alumnos a través de videos, a través de dinámicas, de técnicas A vivenciar el valor Porque no es nada más decirle qué significa la responsabilidad Sino qué sabor tiene la responsabilidad No significa nada más decirle qué es la honestidad Sino el buen sentir que me deja en mi boca El hacer las cosas bien Claro, porque podríamos entender A veces la computadora no me permite hacer eso Tener esa relación Tener esa relación humana En este momento, por otras condiciones Bueno, estamos experimentando el programa de forma semipresencial Es decir, el alumno tiene una hora virtual Donde tiene todos los recursos didácticos Y posteriormente tiene una hora presencial con su maestro o su maestra del programa Para hacer esos ajustes creativos que sean necesarios Y pues aclarar las dudas que pudieran existir Entonces creemos que de esta manera semipresencial podemos fortalecerlo Porque también es muy cierto Hay un foro y a veces hay alumnos que pueden compartir a su maestra A su maestro de una forma más confial Escribir cómo se siente Porque a veces el contacto de persona a persona Si mi personalidad es tímida Pues como que, ¿cómo le digo a mi maestra? A mi maestro que traigo una situación personal En cambio en la computadora Y ya le llega la información a mi maestra Y a mi maestro Y ya después retroalimentamos Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas ¿Y aquí en este programa también interactúan con los padres? Sí, sí, al inicio de cada proceso de admisión Tenemos el taller para padres Para todos los alumnos de nuevo ingreso Es fundamental que los padres de familia Se sumen al proyecto educativo de sus hijos A veces pensamos que porque ya está en la universidad Ya no necesita de mi acompañamiento Como cuando estaba en el jardín de niños En la primaria, en la secundaria, en la prepa Sigue necesitando de mi acompañamiento Obviamente es un acompañamiento diferente Ya no tan cercano Pero sí es necesario que yo como padre, como madre Le haga sentir a mi hijo universitario Que lo comprendo, que estoy ahí para apoyarlo No únicamente económicamente Sino moralmente, espiritualmente Entonces les damos a conocer a los papás También el modelo de la universidad Es un modelo muy dinámico, muy intenso Entonces los papás deben de saber que sus hijos Están desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde Trabajando, estudiando Y que en la tarde todavía tienen ciertas actividades académicas Que cumplir Y también los maestros de valores Dan una charla precisamente que se llama Los valores en la familia Ok Qué interesante este programa, amigos radioescuchas Que maneja la universidad Vamos a ir rapidísimo a un corte promocional Pero al regresar seguiremos profundizando Sobre este programa institucional de valores y aptitudes Que ofrece esta casa de estudios Recuerda que escuchas el programa Conexión Empresarial Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Ingeniería en Química de Procesos Industriales La Ingeniería en Química de Procesos Industriales Está dividida en tres áreas Fluidos de perforación Prevención de corrosión Química industrial En el área de fluidos de perforación Aprenderás a preparar fluidos Así como determinar sus propiedades físicas y químicas Para optimizar la operación de la perforación Además de identificar equipos y herramientas Que se utilizan en la perforación de pozos petroleros En el área de prevención de corrosión y química industrial Aprenderás los principios básicos de química Para prevenir la corrosión de materiales metálicos Aplicables en las diferentes industrias Además de métodos de transformación de materia prima Manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión Y diseño de equipos para la conversión de la materia prima Al término de la Ingeniería en Química de Procesos Industriales En cualquiera de sus áreas Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas Relacionadas con la industria del petróleo Alimentos y químicos Ya sean la administración de proyectos Ventas Laboratorios de control de calidad Y operación de equipos de transformación de materia prima Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos A través del diseño de estrategias Procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos Para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística Así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales Protocolo de etiqueta y servicios Manejo de personal Itinerarios de viaje Establecer sistemas de calidad Organizar congresos y convenciones Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas En el ramo de la hotelería Aeropuertos Líneas de transportación terrestres Aéreas, acuáticas Áreas naturales protegidas Zonas arqueológicas Restaurantes Agencias de viajes Bares Organización de eventos sociales Embajadas Consulados Consultoría Capacitación turística Y cruceros Conexión empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Ya estamos de regreso en el programa Conexión empresarial Antes del corte la licenciada María del Carmen de la Torre Nos platicó del programa institucional de valores y actitudes Que forma parte de la formación integral de los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Tabasco Y seguimos platicando con ella de este tema Maestra Platicamos hace rato de una de las actividades que se desarrollan con este programa Que era el taller para padres ¿Qué otras actividades se han desarrollado o se están desarrollando con este programa de valores? Bueno, hemos desarrollado muchísimas actividades Como les mencionaba, el despertar conciencia no es tan sencillo A veces pareciera que es así como Y que me cae el 20 y no Hay que vivirlo, hay que palparlo Hace muchos años 2003, 2004 Pusimos la tiendita de la conciencia Me acuerdo muy bien Así es Entonces la tiendita de la conciencia Teníamos en un stand Lo básico que necesita un alumno Hojas, lapiceros, gomas, sacapuntas Y una cajita donde el alumno Él pagaba y él mismo se daba su cambio Para ir trabajando el valor de la honestidad Del respeto, de la responsabilidad ¿No? Algunos alumnos lo hicieron muy bien Otros no tanto bien Y bueno, empezaron a pasar unos antivalores por ahí Y desafortunadamente fue decayendo la actividad Pero la iniciativa estuvo muy bien Estuvo muy interesante Posteriormente hicimos, a lo mejor también te tocó Cuando los paraguas, blanco y azul Y en cada franja tenían un valor Un valor, así Como ustedes saben, nuestros edificios están relativamente separados Y en tiempo de calor, pues trasladarnos de un edificio a otro A las 12 del día O en días lluviosos Pues necesitábamos auxiliarnos Y bueno, en cada En la entrada de cada edificio Había un recipiente con paraguas Entonces la dinámica era que tú salías de este edificio Te trasladabas al Por decirle, estamos en el 8 Nos vamos a rectoría Tomo mi paraguas y en rectoría Lo deposito Lo deposito, ¿no? Y fue igual al principio Pues muy bien y todo Pero después tristemente Tuvimos que hacer una actividad Que se llamó el cementerio de los paraguas Porque los maltrataron Los rompieron Algunos se perdieron Y bueno, fue también esa actividad Podría decir que no fue muy acertada Pero también era como Tomemos conciencia de cómo a veces no cuidamos Lo que está en nuestro servicio Y a veces este cuerpo que tenemos Está en nuestro servicio Y tampoco lo cuidamos Así es Entonces es ir impulsando, impulsando Y no cansarnos Quienes estamos en este programa Y quienes trabajamos en educación No debemos cansarnos Nuestra tarea es concientizar Ayudar al ser humano A ser mejor cada día Porque todas las generaciones Hemos nacido en blanco Todos tenemos que volver a aprender Aunque desde Platón Y desde la Biblia Y de Sócrates Nos dicen cómo debemos caminar la vida Pues cuando nacemos No lo sabemos Necesitamos irlo experimentando Irlo aprendiendo Entonces nuestro programa Pues tiene esa misión Y nuestra universidad también También tuvimos con mucho éxito Las semanas de valores y actitudes Donde dábamos capacitación a alumnos A maestros Se generaba un rally de los valores También me tocó el rally Donábamos un peso No sé si te tocó el maratón del peso Del peso también Ya sea para los niños Para los ancianitos Entonces hemos hecho muchas cosas Y seguimos haciendo muchas cosas Para seguir despertando la conciencia Y también hay jóvenes Que cuando los llevamos por ejemplo Al asilo Es una actividad Que realmente les ayuda A hacer contacto con su ser Y valorar su juventud Y valorar a sus padres De la importancia que es El cuidar a nuestros padres Porque podemos ver Que estos viejitos Fueron Pues a lo mejor no abandonados A lo mejor fueron Están en esa casa de asilo Por diferentes circunstancias No nada más podemos pensar Que sea por abandono Pueden haber Cada persona es una historia Pero este tipo de actividad Llevarlos a la casa de asilos O llevarlos al hospital del niño O llevarlos a O traer a niños A la universidad también Ayuda a los jóvenes A tomar ese nivel de conciencia Que es lo que vamos buscando Siempre la conciencia Los conocimientos nos ayudan Para nuestra vida laboral, profesional Pero los sentimientos Los adquirimos Con el contacto humano No hay otra forma De conseguir Ser un ser bueno Ser un buen ser humano A veces pensamos Que los conocimientos Nos van a dar la felicidad ¿No? Lo que nos va a dar la felicidad Es la calidad de sentimientos Que existan en nuestro corazón Y lo que querramos para el otro ¿Todavía se sigue haciendo Esto de ir a visitar La casa de asilo de ancianos? A mí me tocó en algún momento Sí, algunos maestras Todavía tienen esas iniciativas Y ahorita estamos empezando A trabajar muy de la mano Con el programa De responsabilidad social universitaria Donde ya son proyectos Hacia la comunidad Entonces porque podemos decir Una visita al asilo Llevar a un grupo al asilo Es bueno Pero como dirían por ahí Una golondrina No hace primavera Entonces no necesitamos Ampliar el radio De impacto Para que esto empiece a fluir A fluir A fluir Y un medio Que Con el que lo podemos lograr Es a través de la responsabilidad Social universitaria Es decir Ir involucrando Más a nuestros maestros A nuestros alumnos En estos compromisos sociales Y no va a quedar Nada más a nivel Del programa de valores Y actitudes Porque todas las asignaturas Tienen mucho Que dar También a la comunidad Es conocimiento Maestra Y cuando usted Por ejemplo Cuando llevamos a cabo Este programa Usted lo lleva a cabo En la universidad Y detecta algún chico Que Tiene algún problema ¿Qué se hace aquí en la universidad Cuando se detecta A una persona Con Algún problema? Claro que sí Los maestros de valores Y actitudes Pues tienen esa Esa habilidad Para hacerlo Los hemos capacitado Muchísimo A los maestros La universidad Se ha preocupado Año con año En acercar Por lo menos Un curso De alto nivel Para nuestros maestros Y también para nuestros tutores Porque los tutores También juegan un papel Muy importante En la formación integral Del estudiante No nada más El programa de pibas Somos todos Todos somos parte de Entonces Contamos con un consultorio Psicopedagógico Se cuentan con áreas De servicios Servicios médicos Actividades culturales Y deportivas El programa de becas Entonces cuando Un maestro O una maestra Detecta alguna situación Va a canalizar al alumno A una de esas instancias Y bueno Y quien más se canaliza Pues es hacia el área El consultorio psicopedagógico Porque los jóvenes Tienen problemas De pareja De comunicación De relaciones familiares Entonces Y todo eso De alguna manera Interfiere en su proceso De aprendizaje Una mente estresada Una mente ansiosa Pues no puede aprender Entonces La canalizamos Hacia el consultorio Psicopedagógico Los maestros A través del sistema Del SAYUD Y los alumnos Reciben Estas asesorías Psicopedagógicas Y esto es totalmente Confidencial Es totalmente Confidencial Nadie Nadie de la universidad Tiene acceso A esos experiencias Más que el psicólogo El psicólogo Nos podrá decir En términos generales La situación Pero jamás El proceso Que tiene el joven Eso es Algo confidencial Qué bueno que la universidad Tenga este tipo de apoyos A los jóvenes Una etapa del ser humano Difícil es la juventud Así es Y es gratuito Licencia de compañero Es gratis Es un servicio gratuito Es parte de lo que La universidad les da De los beneficios Que la universidad les da Porque hacer estas consultas Fuera De forma particular Mínimo te cuestan 350 Y máximo 800 Y no estamos hablando Que vas una vez Es un proceso Continuo Es semanal Para que pueda Es un proceso Y detectan Estas situaciones De peligro Claro Que los jóvenes Lo que son las drogas El maltrato El abuso Todo eso Me puedo imaginar Qué bueno que las personas Y los chicos Que estudian aquí En la universidad Tengan el apoyo Por parte de la universidad En este caso Sí De hecho A todos nuestros alumnos Al inicio Se les aplica Un examen psicométrico Precisamente Para tener Como una radiografía De cómo están llegando Y de ahí Empezar a generar Acciones preventivas ¿Y cuáles son De los grandes logros Que hemos tenido En este programa De valores Maestra? Pues el mantenerlo A lo largo De esos 19 años Que todas las Administraciones Le han apostado A este programa Porque es una iniciativa Es una iniciativa De la universidad No es parte De la currícula Obligatoria Sino que es algo Adicional Y la universidad Le sigue apostando Sigue confiando Y sigue invirtiendo Para que este programa Cada vez Sea más fuerte Y pueda Ser de gran apoyo Para lograr La formación integral Que buscamos En el estudiante Integral Así es Y que pocas instituciones Lo están O lo tienen Lo adoptan Como un programa Este Institucional Entonces Hace rato Platicaba Del tema De responsabilidad Social universitaria Tema que ya En un programa Anterior Estuvimos hablando El programa De valores Y actitudes Tiene relación Con este Programa De responsabilidad Social universitaria Claro que sí Porque como vamos Trabajando los valores Este Vamos viendo Que los valores No solamente Son para mí Sino que es para Compartirlos Con las personas Con las que me voy Relacionando Entonces Sí Buscar Mi beneficio Pero antes También Buscar el de mi familia El de mi comunidad El de mi colonia Actualmente Tenemos muchos Problemas sociales Que si como ciudadanos Nos uniéramos Hiciéramos equipo Podríamos empezar A resolver Algunos problemitas Como la limpieza En las calles Este El cuidado Del agua Que los parques Estén siempre Presentables Limpios Que enseñemos A los niños A tirar la basura Donde corresponda Entonces Un joven Que ya tiene Una formación Integral Ya no va a ver Únicamente En él Va a ver En su comunidad Va a aprender A compartir Y saber Que si yo tuve La oportunidad De formarme En una universidad Yo ahora He adquirido Un compromiso Social Porque esta universidad Se paga Con los impuestos De muchísimas personas Entonces yo tengo De alguna manera Una deuda Con la sociedad Entonces por eso Es importante Este programa De responsabilidad social Y si Estamos trabajando Muy de la mano Con el área Que lo coordina Para ir generando Más actividades Amigos Hemos llegado Al final de este Su programa Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Agradecemos A la licenciada María del Carmen De la Torre Hidalgo Jefa del departamento De servicios estudiantiles De esta casa De estudio Que el día de hoy Nos estuvo platicando Del programa Integral De valores De valores Y actitudes Se despide De ustedes Su amigo Alfredo Moreno Y Licef Arguelles Y les recordamos Que cada lunes A las 12.30 del día Tienen una cita Con nosotros En Sintonía UTAP La perfecta armonía De tus sentidos A través de su estación 102.5 FM Y también les invito A que nos vean Por el canal de YouTube Sintonía UTAP Deseamos que tengan Un excelente inicio de semana Hasta la próxima emisión Universidad Tecnológica de Tabasco Formación Innovadora